Millonaria inversión en un proyecto para la siembra de frutas realizó la gobernación de nariño en un trabajo conjunto de alcaldías y asociaciones campesinas del norte del departamento con una inversión que supera los 4 mil millones arrancó la ejecución del proyecto denominado incremento de productividad y los niveles socioempresariales de los productores de frutas tipo exportación de los municipios de Belén Colón Génova La Cruz y San Pablo como estrategia de reactivación económica del departamento de nariño encontramos en el municipio de la cruz nariño en el norte de nuestro departamento estamos dando inicio a un gran proyecto enfocado a fortalecer nuestras frutas promisorias tipo exportación estamos hablando de aguacate granadilla gulupa y uchuba esperamos que estas líneas productivas en un futuro se conviertan en una gran oportunidad para nuestro departamento en aquellos municipios donde tenemos la aptitud de sembrarlas producirlas y comercializarlas este proyecto cuesta más de 4 mil millones de pesos se ejecutará en los municipios de la cruz san pablo belén y colón con un impacto en toda la subregión esperamos que al iniciar como hoy se ha hecho la ejecución de este gran proyecto en un futuro miremos un incremento en los ingresos de nuestros productores del departamento con la participación de productores de los municipios de san pablo la cruz belén y colón génova se dio inicio a la ejecución de este proyecto encaminado a fortalecer la producción de uchuba gulupa granadilla y aguacate con el que se propone generar capacidades socioempresariales técnicas y productivas para 300 productores que puedan ser beneficiados en un futuro de los procesos de exportación parece a mí que es un logro que debemos reconocerle al señor gobernador trabajar por el campo darles herramientas y opciones de ingreso me parece que es una muy buena apuesta el proyecto apunta a generar impacto en 211 hectáreas de cultivo en total 122 de aguacate jas 19 de granadilla 29 de gulupa y 41 de uchuba generando con volúmenes de producción considerables los cuales facilitarán la continuidad para fortalecer los procesos de comercialización vamos a tener dos renglones productivos importantes en el caso del aguacate jas queremos sacar un aguacate tipo exportación para tener dos ingresos digamos para sustentar a nuestras familias y no depender de un solo producto que a veces está muy bajo el precio nos perjudica en nuestros ingresos y en la manutención de nuestras familias la comunidad campesina de estos municipios manifestó su gran satisfacción por el inicio del proyecto el cual beneficiará indirectamente al resto de la población vale la pena destacar que anteriormente en algunas zonas cercanas a la ejecución de este proyecto las comunidades se dedicaban a la producción de cultivos ilícitos pero hoy ante esta posibilidad real de generar ingresos ganancias para el sostenimiento de sus familias y la empleación de sus negocios miran una gran oportunidad para afianzar la paz y el progreso económico de la región